En la Almería B, Romera, Agueraqueche, participativo, el ex del Deportivo de La Coruña, el ex del Cádiz, gira, Romera la entrega, encuentra el espacio, bien, lo han hecho los dos perfectos, corre Dani Alvear, la entrega en carrera, va a poner el centro, no hay nadie arriba, vamos a ver si puede llegar, Juan Ibiza, ¡qué golazo de Juan Ibiza! Gol de la Unión Deportiva Almería, lo decíamos, Juan Ibiza que lo había rondado antes, la jugada es por banda derecha, la jugada es de categoría entre Romera y Agueraqueche, y el centro también, era con bombo y tambor de Dani Alvear, pero es que el remate es una joya, es una delicia, el remate es maravilloso de Juan Ibiza, como referencia ofensiva, sí, se eleva, saluda la pelota, arquea el cuello, y con la testa, rompe las tablas, adelanta a los suyos, Juan Ibiza, delantero de Killer, delantero, y remate de categoría de un...